La fe ciega, la rebeldía, las lloreras y el luchar por la vida se pelean por conseguir un hueco en el que echar raíces en este cuerpo. Y no sé qué prefiero que gane porque odio a catar, pero mirar desafiante desde primera línea sale más caro que violar. Me voy de mani y acabo yendo atrás, para notar el viento entre los dedos e intentar que se lleve el miedo que tengo dentro. Se me acerca un poli que me susurra, que me aleje, que tenga cuidado y huele peor que los curas que agreden en las parroquias, en casa del rey y en la escoria del Opus Dei. Me da más miedo él que la multitud y yo le digo que no me latigo cada día como para que me pida algo de amor propio, que estaré loca, pero daría mi vida por la libertad de todas. A veces tengo dudas de si la lucha da sus frutos, pero lo intento porque se lo debo a las del futuro, para que recordemos que muchas han caído, pero jamás en el olvido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!